Y como adelantamos al comienzo del móvil, este emprendimiento familiar que nace en pandemia, es un aporte más a la economía familiar, pero bueno, con la particularidad de conocer un poco cómo surge, cómo viene también desarrollándose la actividad y con un conocido de la casa también. Estamos refiriéndonos a Gustavo Rosotto, quien es técnico de básquet, pero a su vez también ha iniciado este emprendimiento familiar. Hola Gustavo, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la inquietud, por la nota y difundir un poco en este caso lo que hacemos nosotros, pero que en Mortero hay mucha gente que también tomó una decisión así en algún momento donde las cosas no estaban tan fácil. Así que bueno, nosotros la verdad que estamos contentos por lo que hacemos. ¿Cuándo iniciaron? En junio del año pasado. Un poco estaba ahí la duda si volvíamos a cerrarnos, si no nos volvían a cerrar. La necesidad un poco de que mi hijo particularmente, que vive conmigo, tenga una alternativa laboral más, porque habíamos repartido varios currículos, no se dio nada, sabemos que la situación no es fácil. Por ahí un chico que en Mortero no lo conocía nadie, si bien él está en el club. Entonces bueno, en algún momento yo le hice la propuesta de ver, de iniciar con esta actividad. Le gustó la idea y bueno, ahí nos lanzamos a un poco hacer lo que a mí particularmente me gustaba, como hobby y después una alternativa laboral principalmente para él y lógicamente que para mí dentro del ámbito económico me ayudó un poco, ¿no? Sin duda. ¿De qué manera se complementa lo que es las dos actividades? No, bueno, yo, la actividad principal mía es el club, lógicamente la prioridad la tiene el club, siempre, con los entrenamientos no solamente nocturnos, sino con las actividades programadas que nosotros tenemos a la mañana o a la tarde, con fundamentos individuales con los chicos, con entrenamiento con el equipo, el equipo que participa en el federal, entonces la prioridad del club y bueno, en las horas alternativas me meto acá y me limpio un poco la cabeza también, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Sirve para despejar? Sí, 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 porque contacto con la naturaleza, el aire libre, ahora viene una época linda, por ahí nos tocaron 40 grados, 43 grados, pero bueno, es parte de esto y como te digo, lo disfrutamos, yo lo disfruto mucho, es un cable a tierra también, así que bueno, ahí está un poco convenzado y aparte yo los martes y jueves también tengo horitas en el colegio allá en el IPMIT, o sea que hago folclore tango y ya con un solo bandoñón. Sin duda, ¿y cómo viene el crecimiento de lo que es este emprendimiento? No, bien, 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 la verdad que nosotros empezamos con algunos amigos, particularmente el grupo que yo siempre agradezco haber encontrado el mortero, que es la peña de los miércoles, empezamos con la posibilidad de trabajar en algunos de los lugares de ellos, después hicimos un poquito de publicidad con algunos volantes y a partir de ahí empezamos a tener consultas, llamados y hoy la verdad que no te digo que estamos desbordados, pero sí tuvimos que incorporar una persona más, un amigo que necesitaba trabajar y bueno, lo incorporamos, le sirve a él y nos ayuda mucho a nosotros a poder tener el cumplimiento y la responsabilidad que es un poco el objetivo de todo esto también, ¿no? O sea, poder cumplirle a la gente, que la gente tenga confianza, porque es parte de lo importante de esto, que no prometer algo que no podemos cumplir o quedar mal porque no llegamos, entonces bueno, también esa mesura tratamos de manejarla, ¿viste? Sin duda. Cami y Luchi, ¿tienen alguna consulta? Yo se la puedo retransmitir a Gustavo. Una consulta más y después si tienen alguna preguntita. Y lo que tiene que ver, bueno, con la inversión también en lo que es la maquinaria. Sí, sí, nosotros en un principio empezamos con una moto guadaña nada más, que hoy ya está bastante desgastada, pide cambio, y bueno, después tomamos algunos trabajos un poco más importantes, entonces hicimos otra inversión más y nos falta mucho por invertir, o sea, no tenemos demasiado, con esto estamos bien, nos alcanza, pero si queremos progresar en algunos otros aspectos de todo lo que es la jardinería, a la poda, tenemos que seguir invirtiendo, pero bueno, vamos a ver, vamos despacio porque también el costo es importante, ¿viste? ¿Chicos? Claro, justamente consultarle a Gustavo porque viste que ahora en estas épocas comienza a bajar un poco el tema de la continuidad con la cual uno incurre en cortar el césped, digo, no crece tanto como crece en épocas de altas temperaturas, pero sí el tema de la jardinería, de esto de las plantas, entonces hay un proyecto de avanzar también en ese aspecto. Exactamente, bueno, Luciano te deja saludos y hace referencia a lo que decías hace segundos nada más, ¿no? Lo que tiene que ver con una época a lo mejor donde no crece tanto el pasto y se tiene que complementar con la jardinería en algún punto. Sí, bueno, un saludo grande para Luciano y para todos los chicos ahí en el estudio. Sí, sí, sin duda, ahora entramos en una etapa otoñal donde el pasto producto del frío va a dejar de crecer, si bien estas lluvias últimas nos ayudaron a que la actividad se mantenga fuerte, pero sabemos que en el lapso de 15, 20 días más empieza a bajar todo lo que tiene que ver con el corte de pasto y la jardinería sobre ese aspecto, pero aparecen otras necesidades de la gente, que es la poda, arreglar los jardines, poner plantas, qué sé yo, un montón de cosas que complementan la falta de esto, ¿no? De que deje de crecer el pasto y no cortar y hacer otras actividades. Sin duda, sin duda. ¿Chicos? Le dejamos un saludo a nuestra parte a Gustavo, allí mientras nos vemos al amigo trabajar a full, el hijo, sí, sí, claro, exactamente, y Gustavo le está sacando un poquito de ventaja el hijo en estos momentos, pero bueno, lo agarraste, lo agarraste, es claro, es técnico, es técnico, está indicando. No, no, claro, exactamente, es técnico Gustavo, tiene que mandar exactamente, tiene que organizar y gestionar, dice que te está sacando ventaja, Melón. Sí, pero las órdenes las sigo dando yo. No, no, la verdad que nos complementamos, si bien él también es entrenador porque trabaja en el club, tiene su actividad dentro del club, pero bueno, después en el día hacemos esto juntos, insisto, con las horas que a mí me quedan disponibles, yo me meto en esto y le ayudo, y si no, va él solo. Pero bueno, el entrenador sigo siendo yo. Sin duda, la última, Gustavo, agradeciendo a usted. La idea es, teniendo en cuenta el crecimiento de lo que genera la actividad, es seguir incorporando más personal, importante, lo que dijiste anteriormente, con la incorporación también de un amigo. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, ahora viene una etapa que la actividad va a decaer un poquito, lógicamente, pero gracias a Dios, y eso es un agradecimiento otra vez a la ciudad de Mortero, así como siempre lo dije cuando llegué al 9, que estaba agradecido por el trato de la gente y por cómo me sentí en la ciudad, hoy estoy agradecido por la confianza que deposita la gente en lo que nosotros tratamos de prestar como servicio. Entonces, bueno, hoy tenemos una clientela importante, vamos a ver si hay necesidad de incorporar a alguien más, ampliaremos la empresa, pero bueno, por ahora nos vamos a mantener como estamos. Y siga también enviando ese mensaje al camarógrafo, por favor. Sí, pero que limpie el patio. O sea, nosotros vamos a cortar el pasto, está todo bien, pero bueno, hay algunas cosas. Luciano, vos después charlalo con Menú, si no le digo a alguien más que lo charles. No, 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 es una joda, Menú, te quiero mucho. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la mano. Por favor, muchísimas gracias, chicos. Gustavo Rosotto, hablando de lo que es este emprendimiento familiar, bueno, con la particularidad técnico de básquet 9 de julio y además este aporte a la economía familiar y de alguna forma también para colaborar, ayudar a su hijo en un momento, bueno, que no podía conseguir trabajo, bueno, han conseguido esta actividad y como bien también lo decía Gustavo, hay muchísima gente, muchísimas familias que realizan estos trabajos aquí en nuestra ciudad, que también los vamos a ir a visitar, pero bueno, llamaba también poderosamente la atención, ¿no? Cómo poder o cómo se puede dividir también estas dos actividades que llevan un tiempo considerable en algunos de los lugares, o loteos, cerca de 7, 8 horas de trabajo. Claro, claro, exactamente, tal cual, tal cual. Bien, Marcelo, perfecto. Bueno, después vamos a tener que tener una charla, entonces, con un amigo. En algún momento avísame y lo charlamos, porque la verdad que habría que abordar ese tema. Lo dijo preocupado Gustavo Rosotto, ¿eh? Dijo... Es un problema más de todos los que hay. Sí. O sea, malvado. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias, sí. Marcelo, Cristian, el líder, el técnico de 9 de julio y morteros, Liga Federal, que, bueno, la particularidad era esa. Lo fuimos a buscar porque también en sus horas libres... Porque era de rebuscársela, ¿viste? También, acompañar al hijo. Sí, sumaron una parte económica más a la economía familiar allí de Gustavo y su hijo. No, 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 no. Gracias.